Quiero que me aclares esto. ¿Tiene mi camisa? Tu amante la mancho de lápiz labial, Miguel. Tú me estás engañando. Deja de decir tonterías. Deja de imaginarte cosas, por favor. Yo no estoy imaginando Un favor, unas frisas para los señores. Sí, señora. Gracias. Déjame felicitarte, amiga. Esta reunión te quedó muy bien. Salud. Tenía que esmerarme para festejar mi aniversario con Miguel. 22 años he casado. Y tú has sido una esposa modelo. Ay, no es para tanto. Solo cumplo con mis obligaciones como esposa. Además, Miguel se lo merece. Es un buen padre y esposo. Has sido muy afortunada, Jimena. No sabes cuánto te extrañamos, mi amor. Nos hubiera gustado mucho que estuvieras con nosotros. Ay, ay, a mí igual, mamá. Pero sabes que no puede viajar por la escuela. Lo entiendo. Pero no por eso dejo de extrañarte. Ni hablar. Estás estudiando fuera de México para que en su momento seas tú quien dirija las empresas familiares. Sabes que son tuyas, ¿verdad? No hablemos de esos temas que no me gustan. Mejor pásame a mi papá para saludarlo, ¿sí? No está. Se fue a dejar a mi amiga Fernanda a su casa. Ya es un poco tarde y, pues, es mucho más seguro para ella. Lástima. Ya luego yo lo busco. No pasa nada. Mamá, no quisiera, pero ya tengo que irme. Te quiero mucho, 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 mucho. Y yo te amo, Ana Paula. Sabes que eres la luz de mi vida. Te mando muchos besos. Muchos. Ay, discúlpame. Tenía que contestar esta llamada. Era la secretaria de Miguel que quería que le pasara una información que solamente tiene aquí. Insisto que Miguel es muy afortunado que tú seas su esposa. Por eso te escogió a ti en lugar de escogerme a mí. No digas eso. Estoy diciendo la verdad. Las dos lo conocimos al mismo tiempo y nos interesamos por él, pero tú fuiste quien terminó conquistándolo. En fin, lo importante es que los dos estén bien. ¿Nos vamos? Sí, solamente voy a agarrar mi bolsero. Ok. ¿Qué hace esta foto aquí? ¿Qué pasa, amiga? Que este no es el lugar de esta fotografía. Esta es la última foto que nos tomamos antes de que Ana Paula se fuera al extranjero. Y me gusta tenerla aquí junto a la de ti. De seguro lo amovieron los meseros que contrataste para tu aniversario, ¿no? No, estoy segura de que yo la puse aquí. Pues ya ves que no, amiga. Mejor vámonos, que seguro ya no están esperando las demás. Sí. Vámonos. ¿Necesitas algo más? Sí, el café que te pedí. ¿Te lo acabo de traer? No, sigo esperándolo. Ay, qué raro. Pues sí. Perdóname, ahorita te lo traigo. Qué distraída estás, mi amor. Deberías hacer ejercicios para mejorar la memoria. Sí. Adelante, señora. Gracias. ¿Ya estás lista, amiga? Hola, Fer. ¿Para qué? Para ir al cine como quedamos. ¿Cuándo? No te acuerdas. Quedamos en ir a ver la película que acaba de salir. ¿Es en serio? ¡Claro! Ya está, compré los boletos, así que no podemos llegar tarde. Vámonos. Ay, es que ya había hecho planes y tengo muchos pendientes. Pues los tendrás que dejar para después porque no puedes plantar, mi amiga. Compré los boletos de la película que tú querías ver y no los podemos perder. Está bien. Y a ti te toca pagar las palomitas por ser tan distraída, ¿eh? Así que ve por tu bolsa. Ándale para irnos. Me acuerdo. Miguel me está engañando. ¿Por qué no me contestas? Estaba trabajando. Ten por seguro que no estaba perdiendo el tiempo. ¿Qué es eso tan urgente que tenías que decirme? Quiero que me aclares esto. ¿Tiene mi camisa? Tu amante la manchó de lápiz labial, Miguel. Tú me estás engañando. Deja de decir tonterías. Deja de imaginarte cosas, por favor. Yo no estoy imaginando nada. Tú me estás engañando. Ya me estás preocupando. Tú te estás volviendo loca. 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 Mira, mira. ¿Y estás segura que ese lápiz labial no es tuyo? Sí. ¿Qué mejor prueba quieres de que Miguel me está haciendo infiel? Cálmate, por favor. Antes de sacar conclusiones, vamos a buscar. ¿Cuál puede ser la razón de esa manchó? No, no hay ninguna razón, Fernanda. Estoy segura que este labial no es mío. Tienes tantos cosméticos que seguramente se te olvidó. A ver, vamos a ver. Mira, aquí está. Esta es exactamente el mismo color. Sin duda. ¿Cómo es posible? Estaba segura de que... Ay, fue una confusión, amiga. No pasa nada. Aunque... Ya me empiezas a preocupar, amiga, ¿ah? Últimamente se te están olvidando muchas cosas. No cabe duda de que nuestro plan está funcionando a la perfección. No entiendo por qué no se nos ocurrió antes. Insisto en que te divorces de Jimena. Eso nos facilitaría las cosas. ¿Cómo te hago entender que no puedo separarme de ella? Si lo hago, quedo en la calle porque ella es la dueña de las empresas. Pero nunca serán tuyas porque no estás en el testamento de Jimena. Su única heredidad es Ana Paula. Pero sí puedo seguir sacando provecho de ellas, como tú lo has hecho. Por eso, debes de seguir apoyándome con nuestro plan. Lo que será, Jimena, para que yo pueda tener el control total de las empresas y disfrutar de sus beneficios. Fernanda, ¿dónde estás? Llevo 40 minutos esperándote en el restaurante en el que habíamos quedado. ¿Cuándo? ¿Yer? ¿No te acuerdas? Creo que te estás confundiendo, amiga. Hoy tengo un día muy ocupado. Y no puedo verte. Pero yo tenía la idea de que... Ya me estás empezando a preocupar, Jimena. Puedes olvidar las cosas, pero que ya empieces a imaginar algo que no pasó. ¿Estás segura de que no quedamos de vernos? Deberías empezar a notar las cosas para que no se te olviden. Y o no te confundas. Y, discúlpame, pero tengo un día tan ocupado. Más tarde te marco para ver cómo estás. ¿Qué me está pasando? Qué bueno que llegas, mi amor. ¿Cómo te fue con Fernanda? Pues, no la vi. No nos habíamos quedado de ver. ¿Cómo? Pues, ni yo sé cómo. Según yo, teníamos una cita, pero Fernanda no se había enterado de ella. Sí está raro. Ha de haber sido una más de tus distracciones. ¿Y ese cuadro? Es lo que te iba a preguntar. Me dio mucha curiosidad cuando lo vi. ¿Quién lo trajo? ¿Tú? ¿No pudo haber sido nadie más? No. No, yo no había visto este cuadro en mi vida. Por favor, mi amor. La única explicación que hay es que tú compraste el cuadro. Creo que vas a tener que buscar ayuda profesional. No es posible que estés olvidando así las cosas. ¿Cómo pude haber comprado un cuadro que no me gusta? Me estoy volviendo loca. Tranquilízate, por favor. ¿Qué te pasó? Fuiste tú. Me atacaste por tus celos. Me querías matar, te volviste loca. ¿Yo? Por favor, ya no me hagas daño, por favor. Ya no me hagas daño. Me da mucho gusto verte, hija. Igual a mí, mamá. Bueno, ¿y? Cuéntame. ¿Cómo va todo por allá? Súper bien. Mis amigos y yo estamos planteando una escapada a la playa el fin de semana. Se lo merecen. Después de esta semana de exámenes, no se te olvide ponerte protector solar. Bueno, platícame. ¿Qué vas a hacer el fin de semana? Voy a ir a la playa con unos amigos. Te lo acabo de decir. ¿No te acuerdas? Perdóname. Anda un poco distraída. Siento que algo anda mal y no me quieres decir. No, no, hija, no. Bueno, te dejo porque tengo cosas que hacer. Después nos hablamos. Está bien, mamá. Pero en serio, que si te está pasando algo, sabes que puedes confiar en mí. Lo sé. Te amo. No sabes cuánto te amo. Eres la mujer de mi vida. Y yo a ti, Miguel, deseo que me hagas tuya en este momento. ¿Dónde está? ¿Quién? La mujer. La mujer que estaba hablando contigo. ¿De qué estás hablando? Aquí no hay nadie. Oí claramente que te decía que quería que la hicieras suya. Tus celos enfermizos hacen que imaginas cosas que no son. Pero si... Aquí no hay nadie. Pero si yo... Tú estás alucinando y cada vez estás peor. Si sigues así, vas a acabar en el manicomio. Es verdad. Es verdad. Gracias. Tómate tu té. Te va a calmar. No sé qué voy a hacer. Estoy segura de que escuché a Miguel hablando con una mujer en el despacho. Vamos a buscar a alguien que te ayude. Yo me voy a encargar de encontrar al mejor psiquiatra que haya para que te vea. Gracias, Fer. Eres una buena amiga. Sabes que cuentas conmigo en todo momento. Ándale. Tómate tu té. Te va a ayudar mucho. ¿Qué fue lo que pasó? ¡Miguel! ¡Gimera! Tienes que tranquilizarte Tranquilízate, por favor ¿Qué te pasó? ¡Fuiste tú! Me atacaste por tus celos Me querías matar ¡Te volviste loca! ¿Yo? ¡Por favor, ya no me hagas daño! ¡Por favor! ¡Ya no me hagas daño! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! Me estoy volviendo loca 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 Gracias por recibirla hasta ahora, doctor Nada que agradecer Ya habíamos hablado del tema Y sabía que muy pronto iba a suceder Hay personas Que tienen una mente muy frágil Jimena Es una de ellas Espero que la trate como si yo la estuviera cuidando Seré generoso si es así No se preocupe La señora va a estar aquí el tiempo que sea necesario Permiso Pase Yo voy a ser el único Que se va a hacer responsable de ella Espero que así sea Si no me falla Recibirá varios cheques como este Tenga por seguro que estoy de su lado Este negocio nos conviene a nosotros ¿Mira hacia arriba? ¿Cómo te sientes hoy? Muy confundida Sigo sin entender qué hago aquí Respira ¿Otra vez? Si estás aquí es por tu bien El de tu familia ¿Acaso ya olvidaste que agrediste a tu marido? Yo vi que estaba herido Pero no me acuerdo de haberlo atacado Miguel dice que lo hice por celos Pero yo no me acuerdo de nada Es parte de la enfermedad Pero lo más recomendable es que estés aquí Para que sanes por completo Quiero ver a Miguel Dígale que venga No puedo hacerlo regresar Se acaba de ir ¿Hablaste con él? Miguel estuvo aquí ¿No te acuerdas? Al parecer está más delicada De lo que yo pensaba Debes seguir mis instrucciones Si quieres recuperar la cordura No quiero tener problemas No, doctor Haré todo lo que me pida Para dejar de estar loca No puedes quejarte ¿Has disfrutado mucho El que está aquí? Y cómo no Si eres insaciable ¡Hija! ¡Pá! Qué bueno que te alcancé ¿Qué haces aquí? No podía estar más tiempo lejos Sabiendo que mi mamá está enferma ¿Cómo está? La están tratando lo mejor posible ¿Pero por qué no me avisaste? Pues fue algo que hice sin pensar Quiero verla Si quieres yo te puedo acompañar Fernanda ¿Qué haces aquí? Me ha estado apoyando con lo de tu mamá Ha sido... No sabes lo que me duele Que Jimena esté así Pero quiero que sepas Que cuentas conmigo en todo Gracias Pero no es necesario Necesito saber en qué clínica está mi mamá Quiero verla hoy mismo Está bien ¿Sabe a qué hora me van a traer de desayunar? Tengo entendido que ya desayunaste ¿En serio? Tengo hambre A lo mejor no quedaste satisfecha Pero eso no quiere decir que no hayas desayunado Es lamentable que no hayas mostrado una mejoría en estos días Buscaré tratamientos alternos para tratar de ayudarte Doctor, la señora tiene visita Es su hija y no se va a ir de aquí hasta que no la vea ¿Mi hija? Ana Paula, mi hija está aquí Tengo que verla Por favor, déjeme verla Está bien Está bien Está bien Está bien Está bien Tristaba Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este verano hay fútbol, pero no cualquier fútbol. Presentamos todos los partidos de la selección mexicana. La Euro 2024, la Copa América y la League Score. No es solo fútbol. Los diputados están muy preocupados en el Comité Olimpo Internacional. Tercer grado deportivo. Todos los lunes, por las estrellas. Las mejores negociadoras de México. Buenas. ¿Cuál es su utilidad, puta? Ay, te hablas. Llévela a 30, hijo, le vas a dar la puerta. Llévela, déjame, te barro. Llévela. ¿Quién quiere probar su inocencia? Nadie se burla de la justicia. Vamos a encontrar a todas. Subjetivas. Primero de julio, 8.30 de la noche. Con las estrellas. En las noticias, pensamos que todos los días sucede algo. Tal vez, muchas veces son cosas que ya habían pasado. Únicamente con rostros y voces distintas. En política de Japón, analizamos los sucesos clave de la actualidad. En frente, no puede decirnos el pasado. Cada jueves, un episodio nuevo en tu plataforma de podcast preferida. Es un código de... No te pierdas el mejor programa deportivo. Donde a todos nos gusta comentar lo más reciente. En compañía de nuestro equipo. Compá... Sube a todo volumen. El sábado también. Esta historia me suena. Quiero estar con mi mamá. Nadie sospecha de mí. Aquí te prometo que no te va a pasar nada malo. Salga de la niña. Salió huyendo. Está muy buena noche, ¿no? Todo el mundo ya debe haber visto ese video. Este sábado, 5 de la tarde.